Pensemos la ciudad es un evento que estamos organizando para presentar los cuatro programas que actualmente estamos actualizando en el IMPLAN. Los cuatro programas son el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Programa de Desarrollo Urbano de Culiacán, el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el PIMUS, que también es sobre la ciudad de Culiacán, y finalmente el Programa del Centro Histórico de Culiacán. Entonces nosotros nos dedicamos a actualizarlo mediante un procedimiento que inició prácticamente a mediados del año pasado, del 2017, para preguntar a la gente hacia dónde quería, qué tipo de ciudad quería. También se hizo consulta con los comisarios y los síndicos de todo el municipio para ver las necesidades de cada una de las sindicaturas. Y además hubo diferentes foros, uno técnico, con académicos, con gremios, otro que le llamamos el foro ejecutivo, que fue con autoridades de los tres niveles de gobierno, y además dos foros especiales para dos de los planes que estamos actualizando, uno para el Centro Histórico y otro para el de movilidad. A partir de ello, el INPLAN, todo el equipo técnico, se concentra a actualizar e interpretar toda la consulta en estos meses. ¿Qué vamos a hacer ahora en este evento de Pensemos la Ciudad? Estamos invitando a la ciudadanía a que vean el resultado de este proceso de actualización, y sobre todo que lo estamos poniendo en manos de la ciudadanía para que opine, y como debe de ser, como legalmente está constituido, tenemos que tener 45 días naturales mínimo de exposición de este documento. Va a estar en la página, va a estar aquí en las oficinas, físicamente puede venir la gente a verlo, pero cualquiera lo puede bajar, los documentos de la página, a partir del 22. Y pueden hacer cualquier tipo de opinión y observación también a los documentos. Entonces, nosotros en estos 45 días, nuestra obligación es recibir todo tipo de observaciones y poderlas atender. Es totalmente modificable, los documentos no son definitivos, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, lo vamos a mostrar. La idea es que lo que hemos pensado en este evento, que no solo sea un foro de presentación y ya, sino hacer tres días de reflexión, de que la gente realmente vea diferentes actividades que tienen que ver con el pensamiento estratégico de la ciudad, con la planeación, y que realmente nos ponga a todos a eso, a pensar la ciudad y a que pensemos juntos si vamos bien o hay que redireccionar, digamos, el rumbo de la ciudad. Es recabar todas las opiniones y tenemos que contestarlas, estamos obligados a ello, contestarlas, aplicarlas si son viables, porque tampoco es así de que todo es viable, si es viable un poco a lo que tiene que ver con todo el proceso de planeación. Y si no son viables, contestar y argumentar por qué no. Entonces, tenemos que atender todo lo que la gente opina. Y ya después queda concluido un documento que ya hay un proceso de gestión, lo aprueba el Consejo Directivo del INPLAN, pasa al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, ellos dan su visto bueno, porque es un consejo consultivo, y finalmente debe haber un dictamen de congruencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, y finalmente pasa a Cabildo, y Cabildo es quien aprueba y publica después los planes. Y se convierten en ese momento en la normatividad de la Municipal. Es vital la participación ciudadana, no se puede hacer planeación, no podemos definir nosotros solos aquí. El equipo técnico del INPLAN somos 30 personas, y no tenemos la voz final para definir, para decidir. Somos conductores del destino de una ciudad, y lo que tenemos que hacer siempre es a través de la gente, y saber interpretar lo que la gente desea, lo que la gente busca. La gente te podrá decir a dónde quiere llegar, quizá lo que no sabe cómo llegar, y es donde a los técnicos nos toca definir cómo, pero el tipo de ciudad y los resultados que se quieren como ciudad, los decide la gente que vive en ella. Gracias por ver el video.